Con algo, con algo, con salsa Juego, con algo, con algo Juego a la jincotea, para que suelte a Dorotea Juego a la jincotea, para que suelte a Dorotea Esa negrita es de diabla con salsa Juego a la jincotea, para que suelte a Dorotea Juego a la jincotea, para que suelte a Dorotea Juego a la jincotea, la jincotea ya no puede caminar Pues le falta una patita, no va pa'lante, quizá un poco pa'raja Juego a la jincotea, para que suelte a Dorotea Ay, mañana voy pa'l poliagro, y después me vuelvo a la nevera Juego a la jincotea, para que suelte a Dorotea Ay, como que te cachuntea, pero pegándole saquito a tus malitos a la jincotea Juego a la jincotea, para que suelte a Dorotea Juego a la jincotea, para que suelte a Dorotea La orden que antes es que mañana estén en el bolivarco porque hay sabor. La orden que antes es que mañana estén en el bolivarco porque hay sabor. La orden que antes es que mañana estén en el bolivarco porque hay sabor. La orden que antes es que mañana estén en el bolivarco porque hay sabor. ¡Aplausos! ¡Aplausos!